Yo quiero estar con Río, vivir con Río, voy a estar con Río una noche loca Póquenme la nota, quiero estar con Río, vivir con Río Los pollitos mamaras, churman marihuana, huelen pegamento toda la semana La mamá gallito es un drogadicto y el papá le dice tome pexilitro Mira, no le hagamos caso al profesor cuando vea que otra vez que nosotros tenemos no sabe nada Es tonto, a mí me voy a dar un pan de asilo y le dice nada ¡Sí! 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 Es el profesor que tenemos a nosotros, le hacemos caso, sí, es tonto ¡Sí! 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 Señores, a ver, alumnos, ¿cuál es el relajo que ustedes tienen? A ver, ¿qué pasa aquí? Dime, ¿qué es lo que está pasando con usted? Ya tenemos la canción que le vamos a cantar a Wilson Rubio Del Hoyos ¿Cuál es la canción que le va a cantar a Wilson Rubio? ¡Fiesta, fiesta! ¡Ay! 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 El nombre del alumno, ustedes tienen que decirlo con una frase que venga el día! ¡Ok! ¡Voy a pasar a Isa! ¡Voy a pasar a Isa! ¡Pine Lupe Delgadío! ¡Déjate el mantra! ¡Me gusta el mantra! ¡Me gusta el mantra! ¡Me gusta el mantra! ¡Me gusta el mantra! ¡No! 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 ¡Ay! Vamos a continuar, alumnos, esta tarde las clases! Y yo, que en esa clase, ¡me mandó una carta el de México para el otro! Y claro, ¡del otro país! Erasmus Bueno, el día me levanto una carta y quiero que uno de ustedes me la pase a leer A ver, vamos a ver, cara de dálmata de cara pintado A ver, cuéntame esta carta Que después la traspalgo yo, brother Si me halla Juan el gato ¿Qué? Si me halla Juan el gato No, si le halla Guanajuato, sí Tengo marachas y piso el noble ¿Cómo? Tengo guarachas y piso el doble ¡No, tonto! Tango, guarachas y paso el doble Ayer en la mañana mi tía se mojo el ombligo ¿Cómo? Ayer en la mañana mi tía se mojo el ombligo ¡Esplenque! Ayer en la mañana mi tía se mojo conmigo ¡Ay! Y esa medio rubia ¿Cómo? Y esa medio rubia Y esa medio rabia, tonto ¡No, dale, profesor, que nos va a elegir ese bicho! ¡Puedo elegir un P! Tienes nueve... ¡Que no fue nada, bobo! Wilson, Wilson, este hipote tiene nueve... ¡Espérenme, cuatro, ocho en primero y uno en segundo! Vamos a pasar a la dramática Ayer, ¿quién me dice qué significa la palabra sintaxis? ¡Ya, profesor, ya, profesor! A ver, dímelo ¡Sintaxis! Sí, dímelo, a ver La ciudad de Choloteca a las diez de la noche ¿En qué se parece una bomba pizarra? No, no sé, ¿en qué se parece? En que la bomba estalla ¿Y el pizarro? Está allá ¡A ver, alumnos! Continuamos con la quince Si yo tengo un vaso vacío y sin nada ¿En qué estado está? Ya sé, profesor, no sé ¡Ya dime! Está en el mismo estado del Hospital del Sur ¿Por qué en el mismo estado del Hospital del Sur? ¡Ya, más en medicina! ¡Alumno! Si yo les pregunto Si yo les digo Hoy les haré un puente ¿En qué estado está? Pues en el estado de los políticos ¿Por qué en el estado de los políticos? Porque nunca lo harán ¡Eh! ¡A ver, alumno! Vamos a hablar de sexualidad Si una pareja o una mujer quiere salir embarazada ¿Qué es lo que debe hacer? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, profesor! ¡Ya, profesor! ¡Ya, profesor! ¡Hazla ahí! 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 Así como estoy yo tan guapo y gala ¿A quién me parezco? ¡Presor, profesor! ¡A ver! ¡Yo sé, yo sé! ¡No, no, no! ¡A quién está! ¡A Felipe! ¡No, no, no! ¡A Felipe! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿A quién? ¡A ese! ¡A ver a quién, ese tío! ¡Nooo! ¡No, no! ¡No, no! ¡A Juan Mendoza! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y tú a quien crees! ¡Yo sí sé, profesor! ¡A dímelo! ¡A la que le dio Pansona del Chilo! ¡Sí! La próxima semana nos vemos! Pero la próxima semana estudien porque van a examen ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡En otra escuela nosotros le pagamos al profesor para que no nos hagan examen! ¿Y qué vamos a hacer y no nos ha enseñado nada? ¡Sí! ¡Pues por lo menos les enseñé mi barriga! ¡Nos vemos! ¡Ey! 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 ¡Ey!